Bueno, pues no ha podido ser el pasar a la subasta, pero de todas maneras yo creo que el premio de consolación vale la pena, porque con ustedes vamos a pasar al juego millonario, el juego de Cepsa. Pues ya saben que este juego es muy sencillo, se trata de hacer girar cuatro de las letras de multigrado. Y lo importante sería que las cuatro que hagan girar, pues lo que aparezca sea la nueva lata de Cepsa. Si aparecen cuatro nuevas latas de Cepsa, pues serán 10 millones de pesetas. Si solo fueran tres, un millón de pesetas. Si son dos, medio millón de pesetas. Y si es solo una, 100.000 pesetas. Y si es ninguna, pues sería nada. Que esperemos que eso no suceda, que haya mucha suerte y empezamos a girar ya. ¿Qué letra quieren en primer lugar? La U. La U. Kim, por favor, vamos a ver, ayudarme a hacer el motor que vaya suavemente. Bueno, pues ya no son 10 millones de pesetas, pero todavía puede ser un millón o medio millón. ¿Cuál es la siguiente letra que quieren? La M. La M. Hoy no te están haciendo trabajar nada, Kim. Venga, venga. Bueno, pues ya tampoco el millón, pero todavía puede ser medio millón de pesetas. ¿Qué letra quieren ahora? La G. La G. Kim, por favor. Ah. ¿Ya? A ver, la tuya. Última oportunidad, por 100.000 pesetas. ¿Qué letra quieren? La R. La R. La R. La R. La R. Menos mal. Menos mal. Menos mal. Kim, por favor, vamos a ver las letras detrás de las cuales se encontraban las nuevas latas de Cepsa. Bueno, pues ahí están, pero igual yo les regalo estas dos camisetas con el boom y el crack, un libro para cada uno del 1, 2, 3, con toda la historia del 1, 2, 3, estos chicles del 1, 2, 3, que me imagino que a los alumnos les hará mucha gracia, además, estas bomboneras musicales del 1, 2, 3, que tocan música, y 100.000 pesetas que se han ganado. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!